Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, qué gusto verte nuevamente aquí. Ay, hermana. Una semana más. Hermana, cuánta merch. Ya te estoy viendo, ¿eh? Con esa playera icónica. Viste, hermana. Viste, hermana. Tengo esta. Aquí está la taza del celular. Hermana, qué energiza. Focó disponible en la tienda de merch de aquí del canal. Ya lo saben, así que vayan ahorita, hermana, porque la verdad están increíbles. Yo quiero mi playera, ¿eh? La quiero. Me basta. La quiero. Comenzamos. Y bueno, hermana mía, el mini reto de esta semana es que una ponía la cara y la otra estaba por detrás maquillándola. Yo amé, adoré, me tiré por el piso porque yo soy muy fanática de Norbina, que es de hecho la actual presidenta de Anastasia Beverly Hills. Ella es la hija de Anastasia. Y entonces ella es ahora la que está corriendo el negocio. Y precisamente, pues bueno, estas paletas es la colección pro que Norbina lanzó. Entonces, pertenece a Anastasia Beverly Hills, pero aún así se lanzó con su propio nombre. Siempre todas las paletas de la marca dicen Anastasia Beverly Hills. Pero esta colección, que fue de cuatro volúmenes, era, pues bueno, ya literal con el nombre de Norbina. ¿Tú la viste? Es un maricón. Es un travesti. Hermana, espectacular. Yo la amo. Espectacular, espectacular. La verdad que, no, 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 increíble. Y el reto estuvo muy divertido. Para miarse. ¿Quién fue tu dupla favorita? ¿Quién fue tu dupla favorita? Mira, yo creo que de verdad, creo que definitivamente las que ganaron. Me dio mucha risa el trabajo de Rosé con Candy. Sí. Excelente. La verdad, creo que varias tuvieron como que ahí su momento. Pero definitivamente, Rosé y Candy, hermana, qué bonita dupla. Lo hicieron súper bien, no cabe duda que Rosé, espectacular. Y esa Candy, pues, tiene la picardilla, tiene esto que es muy de ella. Espectacular, espectacular. Me gustó mucho. ¿Te diste cuenta que hasta en el mini reto, Simón quedó a cara lavada? No tenía nada. Hermana, ¿tú la viste? Ay, hermana, sí. No tenía nada. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué le puso la que estaba atrás de ella? Ay, no, hermana. Oye, hermana, ¿y qué opinas de que en este capítulo, bueno, no tuvimos pasarela, no tuvimos runway como tal, pero tuvimos un Maxi Challenge en el cual, ¿qué opinas del Rosé? ¿Te gusta esta dinámica? ¿La esperabas? ¿Qué opinas de este Maxi Challenge? Ahí radica lo bonito de la competencia. Llevar a las personas a los extremos. La comedia no es para todo el mundo. El stand-up es muy complicado. Entonces, siempre, este es el típico reto donde la mayoría va a fallar horriblemente. En cada temporada, una persona, máximo dos, son las que hacen bien dentro de todo el grupo. Porque la verdad es que es complicado, pero bueno. Es complejo. Ahí radica precisamente la competencia, ¿verdad? Que tú hagas una semana algo en lo que te sientes como pez en el agua y otra semana tiembles como puta porque estás haciendo algo en lo que tú ni fucking idea tienes. Claro, que no es tu área de confort. Yo, la verdad, yo no sé qué. Yo, desde que lo vi, hermana, ay, güey, para mí esa sería como una de las pruebas más difíciles, ¿sabes? Porque yo no me considero cómica y menos al intentar estructurarlo, ¿sabes? O sea, al escribirlo, preparar todo lo que es esta comida de pie, qué complicado. Bueno, no sé, siento que sería un reto, sería un gran reto para mí. Vivimos, vivimos con esta, con este reto. ¿Qué opinas de las tres chicas invitadas? Heidi ha mejorado mucho su maquillaje. Creo que el look estuvo interesante, estuvo chulo. Con Valentina me pasó lo opuesto. Creo que nunca la había visto, digamos, como que tan básica. Su maquillaje ni bonita, yo creo que se veía. Casi tenía la misma cara de su personaje de Angel en el show live de Ren, que ella montó. No sé, no vi esta cara icónica de Valentina. La vi como que así, achurradita. Y el pelo también como que ahí, tiradito para el lado, hondeadito. Pero no era tampoco ese pelo latino, perrote así, alto de Valentina. El vestido sí me gustó. Y Nina West se veía un maquillaje muy bonito. Creo que de verdad, probablemente no sé si ella se lo haya hecho. Porque yo la conozco y es un poco cochina por maquillaje. Además que no es su estilo. Pero para mí, se lo hicieron o no, tenían la cara muy linda. Y el outfit estaba ok, muy Nina West. Eso, creo que muy feliz de que ellas fueran las invitadas. Yo sí me alegro de verlas a las tres. Sobre todo a Valentina, que estaba perdidísima. Fíjate que a mí me gusta mucho Heidi. Heidi in Closet la amo así. Mi corazón para Heidi. Me fascina, me gustó mucho verla ahí. Realmente, toda la semana estuve muy oculta para ver spoilers. Realmente no me gustan los spoilers. Estaba como muy limitada para entrar a las redes. Pero sabía que iba a estar Valentina. Pues por el avance que vimos, quería conocer a las demás. Entonces, me dio mucho gusto ver a Heidi. Vi a Valentina y como dices tú, siento que su maquillaje le ha bajado, ¿sabes? Siento que le ha bajado como a las dimensiones. Lo ha hecho como un poco más femme, por así decirlo. No sé, ¿tú qué opinas? La ceja más delgada. Ciertos trazos que eran como muy icónicos de como la conocemos, ¿sabes? Siento que ahora ya no se ven tanto. El maquillaje lo sentí muy bonito, muy limpio. La última vez que la vi también. Bueno, las últimas veces que la he visto ya ha sido como con este rostro, ¿sabes? Que es como muy mujer. Y Nina, pues, fabulosa. O sea, se veía muy bien. Hermana, comenzamos con el reto. No puedo, hermana. No puedo porque... Ay, sale Candy, hermana. Sale la Candy número uno. Creo que de entrada hicieron muy bien el acomodo de los lugares, ¿sabes? Creo que como buenas líderes, creo que estuvieron espectaculares. Sabemos que la que abre, la que cierra, pues son números, pues son complicados, ¿sabes? Y creo que la jugaron muy bien, se vieron muy responsables, tanto la Candy como Rosé. Entonces, muy bien por cómo estructuraron el juego, el matchy challenge. Pero pinche Candy, hermana, a mí me tenía muerta de la risa. Siento que fue muy buena, fue muy espontánea, le queda, no se veía forzada. Pero lo que más adoré fue cómo se bufa la rumpaula. Hermana, yo viví. Yo cuando lo vi estaba, obviamente, en la madrugada viéndolo. Pero, hermana, tapándome la boca para no despertar a la colonia. Porque realmente estaba vividísima. Vivida con la Candy. ¿A ti qué tal? ¿Te gustó, Candy? Sí, no, definitivamente ella sí, o sea, hello, fue la mejor. Estuvo cómica, pero, y es que también tenía eso de que era ella, no se veía forzado, los chistes aterrizaban divinos. Y creo que también, estéticamente, oh, yo la adoré. A pesar de estar tan llenita, ¿viste tú? A pesar de estar tan llenita, qué bien tenía esa mujer hecha las dimensiones. Aquella cintura que se sacó con las caderas. El vestido le quedaba bonito. Estoy viendo por las redes que la gente dice que es un vestido de H&M. No, mi amor, ese vestido de ella era un vestido caro. Estaba harto en piedra. El de H&M, tu barrio es un trapo. Si es H&M, lo queremos, hermano. Lo queremos. Porque estaba espectacular. Se veía muy bonita, muy guapa, muy mujer. Qué silueta, como lo menciona. Sobre todo el acabado. Sobre todo el acabado. Tú lo viste, era pura piedra. Qué bonito ese vestido. Qué elegante. Era una mujer. Muy bonito. Y esa abertura, hermana, que tenían un costado en la pierna, increíble. O sea, era espectacular Candy, la verdad. Fabulosa. Mira, chapot. Lástima que no tengo sombrero, pero increíble, hermana. Hermana, pero qué diferencia a Candy con la siguiente participante. Y ella es mi gemela, Simón. Hermana, ay, Dios mío. Qué mujer tan obtenida. Horror. Era puro grillo. Era puro grillo lo que se oía. Yo sufría. Sufría con ella. Yo decía, ay, siento ahí como que se queda callada. Ay, no, 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 hermana. Pobrecita, la verdad es que no quiero estar en su lugar. Me imagino que ha de haber sido mucha tensión. La ha de haber pasado terrible. Pero bueno, definitivamente sí estaba en el hoyo. Fue muy mal. Y para colmo, estuvo prácticamente casi que yo creo que leyendo todo el tiempo. Ella ni siquiera hizo el intento de memorizar al menos uno de los chistes. Y tampoco es tan duro. O sea, es rostizar a alguien. Tampoco es que tú tienes que preparar como que ese gran guión al punto que tú no te puedes aprender ni siquiera tres oraciones. Pero bueno, quizás el nervio, porque ella sabía de que no era su fuerte. Su fuerte. Pero la verdad, ay, fue muy malo. Fue muy malo. Por lo menos se veía bonita. Y eso sí me dejó contenta, que la vi muy chula, muy bonita. Yo amo estos tonos. Muy guapa. De las pieles oscuras. Se veía bien. Estaba como siempre con su carita lavadita, pero estaba bonita. La vi muy bonita. Muy linda. Es como ella dijo, sé que voy a fracasar, o por lo menos déjame verme en punta. Espectacular. Ay, hermana, pero si de fracasas hablamos, ¿cómo te quedas con el siguiente? La siguiente participante. Yutica, hermana, qué manera de fracasar en este reto. La verdad que, ay, no, hermana. No, 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 no. Yo estaba muerta, hermana. No, no pude. O sea, definitivamente dije, Dios mío. Sí, no me imaginé que fuera a ver algo peor después de lo que había visto con Simón. Y mira, fíjate que ahí te voy. No pude, hermana. ¿Tú qué opinas? Ay, a mí me gustó. Y no puedo creerlo. Marica, yo no sé. Yo no sé. Me gustó el dedo de la vieja, hermana. Me gustó los dedos de la vieja. Es que mira, la edición es muy cochina. Porque sí habían buenos chistes. Hay todos. Lo que ella le dijo a Lonnie Love estuvo cómico. Y lo que ella le dijo a RuPaul, please stand up. Yo me cagué. Porque es que todo el mundo sabe que RuPaul cuando se sienta, se quita la ropa para abajo. ¿En serio? Sí, ¿tú no lo sabías? ¿No sabía? Hermana, la vieja, te lo juro por mi madre, la vieja apenas graba lo que es el runway, cuando ella pasa a sentarse, ella solo se queda con lo de arriba, mamá. Lo de abajo, literal, la vieja se pone una pijama. Y chancla, sí. Y chancla. No, sí, chancla y una pijama. Y entonces, por eso es que Yurika le dijo que se parara. Porque era como que el chiste de que eres un ícono de la moda, párate para que lo demuestres en cámara, cabrona. Ay, hermana, déjame, paro yo en ese momento. No. No, y yo, literal, yo estoy abajo en calzones. Abajo yo estoy en calzones. Yo le he dormido. Yo vine pasando la de RuPaul, desnuda por abajo. Ay, hermana, no sabía eso, ahora sí que es el modo de la risa. Sí, hermana, yo sí, yo sí, fíjate que lo vi, lo repetí, lo volví a ver. Ay. Y yo creo que fue, es que te voy a hacer una prueba. Yo voy a descargarlo y yo le voy a poner efectos de risa a los chistes, para que tú veas como sí te ríes. Es que. Que influye. Te lo juro, no estuvo mal. Creo que fue la edición shady detrás que hubo. Entonces, ¿tú crees que ya era como para justificar su salida, hermana? Claro, hermana, por supuesto. Además, te voy a decir que ellos ponen un cemento, porque el Rose es más largo. De hecho, cuando lleguemos a ella, te lo adelanto, lo de Rosé no duró nada, fue un segundo. ¿No? Entiende, y es por eso, porque ellos cortan, ellos ponen lo que le da la gana. Porque el más largo. Sí. Pues de Candy. Claro. Y todas tenían que hacer el mismo tiempo. Claro. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Entonces, la producción lo acorta, lo edita a su manera. Algo que yo no entiendo, porque no lo ponen completo, porque al final ya quedan pocas chicas. Solo podíamos, lo podíamos haber visto entero. Y la verdad que no entiendo, porque a Rosé, tú me disculpas, pero a Rosé le cortaron de los chistes que hizo. Y probablemente sea, y probablemente sea que porque fue más cómica que Candy. Pero para ellos justificar de que había que darle el win a Candy, es como que entonces quitaron lo mejor quizás de Rosé. Porque dijo, dijo tres palabras y se fue. Protagonista. Ah, sí, claro. Y no fueron tan buenos los chistes de Rosé comparados con los que acabamos de ver, por ejemplo, con Simón. ¿Sabes? Total. Comparado con Simón, esta mujer era Eugenio Derbez, hermana, ¿sabes? Total, total. Entonces, como dices tú, pensando en la edición, creo que fue muy notorio como los márgenes de tiempos, porque para mí Candy fue la que duró más de todas. O sea, se alcanzó a notar muchísimo. Y, por ejemplo, también con Utica, ahorita que tú lo mencionas, yo recuerdo que alcanzaban a transmitir como ciertos rostros como de no mucho agrado, tanto de Valentina como de esta otra chica, West, ¿sabes? O cuando la juez le responde, o sea, yo ahí grito de la risa, hermano. No, ese momento, mi amor, es el que va a ganar el Emmy del año que viene. No, 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 es que yo dije, güey, ¿no? ¿Es en serio? No sé. Pero bueno, pero llega en este momento, hermana, Gatnik, a la cual vimos que en backstage, como que durante el proceso, como que tenía algunos problemas en su momento. Dije, chale, vamos a ver cómo le va a esta mujer. Siento que no lo hizo tan terrible, ¿sabes? Tampoco fue que me arrebatara la carcajada como la Candy, pero fue buena, tal vez comparado con lo que venía viendo de Simone. Pero fue buena, fue buena, se aventó sus dos, tres comentarios. Bien, a Doc en tiempo. Y bien, creo que estuvo, meh, salvada. Sí, salvada. Ella, 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 o sea, obviamente estaba super safe, porque creo que sí que se defendió. No fue la más cómica, pero tampoco dio vergüenza ajena. Y tenemos una vez más otra que para mí sale impecable, porque se veía de millones. Esa mujer parecía que iba para una gala de unos Oscars. Bien elegante, perra silueta. Tú hubieras hecho eso en una cara más, tú sabes, colorida, y no su típico blanco y negro que ella hace, y hubiera sido genial. Pero obviamente le dio su toque muy de ella en el maquillaje, pero ese look estaba, mi amor, aquella cinturita, aquellas caderas. No. Me encanta su silueta. Me encanta su silueta. Era un demonio bajando así, en versión pesta. Porque no puedo decir ángel, porque la puta andaba de negro. Aunque quien quita que los ángeles no se vistan tan bien de negro, porque al final no los conoce. ¿Quién sabe? No es que los conocemos. Todavía no, hermana. Espero que falte mucho tiempo. ¿Qué tal Olivia Lutz? Ay, hermana. Ay, Dios. Ay, hermana. Hermana, no. Hermana. Siento que le falta como que una pizca de maldad. Siento que así se ha quedado corta. Realmente no me hizo reír ni sus chistes, hermana. Ni uno. Ni los de RuPaul. Ella, o sea, no. Obtenida. No. Obtenida, hermana. Intentándole dar como que esa cosa de... Ah, hermana. Yo solo lo único que creo es que realmente sea así. Yo no sé lo que te estás pensando. Pero, o sea, RuPaul sí franquea. Ay, no. Hermana, eso me hubiera encantado, hermana. Que alguna de las queens hiciera algún chiste o rostizara a la vieja RuPaul con temas del fracking. Yo hubiera... No, mujer. Eso nunca hubiera salido al aire, mujer. Ay, pero sería muy icónico. Ay, yo sí lo hubiera hecho aunque me metara en su carrera de... Mujer, eso le hubiera costado la permanencia a una puta de la competencia. Ay, pero hubiera estado increíble. Pero bueno, en fin, pobre mujer. También yo la sentí muy chiquita. Tiene como esta onda como muy chica, muy linda, ¿sabes? O sea, que es como muy tierna. Espero que sea real siempre, así. Y que no sea como una máscara que nos quiera vender. Pero bueno, realmente creo que para este reto no funcionaba ser linda. Tenía que sacar las garras. Eso no eran chistes. Eso eran pujos, como dicen en Cuba. Ajá. Se la comieron las demás. Pasamos con nuestra última competidora de la noche. Ay, hermana, qué rápido. Pero bueno, así es esto. Nos quedaban pocas chicas. Y ella es Rosé. ¿Qué opinas, hermana? Tú primero. No, la verdad, vuelvo y te repito. La comedia se ve tan bien que es lo de ella. De hecho, el que conoce más o menos un poco de su carrera sabe de que Rosé básicamente a esto. Es a lo que se dedica. Ajá. Es una persona que canta en vivo, baila en vivo, hace stand-up comedy. Stand-up. Y tú sabes, entonces se le nota, se le veía la confianza, la seguridad. Pero vuelvo y te repito. Yo pongo estas manos de mujer pajeadora de que a ella la editaron. A ella la editaron porque yo no puedo creer de que eso haya sido todo lo que Rosé hizo. Porque es que lo hizo. Fue muy breve. Porque lo hizo bien, pero no fue tampoco como que espectacular. Fue muy bueno, pero nos dejó como que con ganas de más. Fue como que yo dije, ya esto fue todo y el resto. Y es eso. Yo sé, te lo estoy diciendo, hermana. A ella le picaron los chistes. Y seguro que es porque fue igual o mejor que Candy. Y ellos querían hacer eso para que entonces nosotros nos tragáramos la razón por la cual Candy ganaba. Y que llegue a la final. Pero no quites tú. Tienes que quitar la manera de que llegue a la final. Pero no quites tú que probablemente en realidad quien sí ganó ese reto fue Rosé. Final Cup Pro. Sabes. El editor. El editor, hermana. Se le hicieron, mamá, le hicieron la gatada. No me disgustó que ganara Candy, fíjate. O sea, creo que no me disgusta. A mí tampoco. No, total. O sea, yo estoy feliz. Está bien. Yo también estoy muy feliz. Y a ver, dime una cosa. ¿Qué opinas? Estamos felices de que ganara Candy. Sí, sí. Pero, ¿qué opinas de las que fueron aquí las peores calificadas, hermana? Creo que Yurika no lo merecía. Para mí debió haber sido Olivia y Simón. Porque tú sabes que la edición todo lo puede. Y un cambio de cara. Claro, la edición es mágica. O sea, bueno. Y la edición puede modificarlo todo. Tú sabes de eso. Ya me rostizaste, hermana. Soy experta, hermana. Pero bueno. Fíjate que a mí no me molesta las chicas con el peor puntaje. Pues sí, no me disgusta. Dije, está bien que se vayan las dos. Pero también hubiera aventado Olivia. Para que tuviera un poquito más de, pues, de enjundia, ¿sabes? Porque no tuvimos wrong way. Entonces, aviento a las tres, dense. Y ahí vemos quién se queda. Porque yo creo que las tres iban como por el mismo rollo, ¿sabes? O sea, no me disgustaría de las tres la que se quedara o la que se fuera. No me molestaría. Recordando, hermana, nuestras profecías de la semana pasada. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas quién pensaba que se iba a ir? Yurika, dijimos. Así es, hermana. Fue lo que... No, acuérdate que yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Y aparte, estamos de vacaciones. Yo soy Pinocho y tú eres mi Pepe Grillo. Mi conciencia. Porque la hermana, te lo juro, muy loca, muy loca, muy loca. Olvido las cosas así. Hermana, yo no sé con quién tenemos pacto. Pero venimos, mira, adivinando cada semana. A mí, Moni Vidente me ve de lejos, hermana. Porque, mira, ya están las predicciones. Entonces, se van cumpliendo, hermana. Yo no sé. Así es de que, pues te digo, no me molestó. Pero, pues, adelante. El lip sync final tampoco estuvo... ¡Wow! Yo siento que cada una defendió a su estilo la canción. Me gusta mucho Ariana Grande. Entonces, me encantó que estuviera esa rola en este momento. Pero, ay, no sé. Siento que estuvieron parejas, cada quien a su estilo. Realmente no me disgustó. Cualquiera de las dos que se fuera, no me hubiera parecido mal. Ahora sí que se nos fue Yurika. Entra dentro de nuestras predicciones. Y, pues, nada. ¿Tú qué opinas? Yo amo la canción que hicieron. Te lo juro. Esa canción, tú no tienes una idea. Como yo la he achicharrado en las discotecas, mi amor. Porque, te lo juro que es un tema muy rico. Muy delicioso. Vocalmente. Todo. Todo es un tema... Ay, sobre todo esa intro. Me da así como que esta referencia a Madonna. Ay, no sé. Diosa de todo. Espectacular. Y te lo juro que de verdad que yo amo la canción. De hecho, creo que ya oficialmente Diana Grande es la artista que más se ha reproducido en la competencia. Y esta es la séptima canción que entra de ella en el show. Hasta ahora ella es la que va de primera como la artista que más canciones han llevado de ella al show. De ella al show. Y No Tears Left to Cry para mí está en un nivel tan alto que para mí, o sea, tenían que dármelo todo. Simón yo la vi como que haciendo quizás mucha payasada, mucha comedia. Sin embargo, Yurika, yo la vi de verdad como que ella estaba interiorizando más. Estaba sintiéndose más el tema. Para mi gusto personal, yo prefería a Yurika en el lip-sync. Ahora, ¿considero que se tenía que ir? Sí, porque justicia tiene que haber de cierta manera. Entonces tú no puedes mandar a una persona con cuatro wings regalados o no para la casa. A diferencia de una que creo que solo ganó que uno, uno, dos, uno. Compartido, ¿no? Queda entonces Gagmi, queda Olivia, Simón, Rosé y Candy Muse. Quedan cinco. Se tiene que ir la semana que viene, ¿quién? Olivia, ¿tú? Olivia o Candy. Por track record para mí, una de ellas. ¡Ay! Aunque Olivia ha ganado más que Candy. Olivia ha ganado dos. Toda la sequedad no ha ganado más de Candy. Olivia ha ganado dos veces. Candy hasta ahora solo tiene uno. Al menos que la muy pendeja gane de nuevo la semana que viene. En el adelanto, ¿qué dijeron que iban a hacer? No recuerdo. Ay, hermano, estamos igual de ancianas tú y yo. No me acuerdo. Sí, tú sabes que al final ponen Next Week y te... Sí. Ay, ¿qué era? ¿Qué era? Dios mío. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. No me acuerdo, pero siento que se va Olivia. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que hay las que sí van así de cabezas seguras a esa final. De momento, para mí, son Gagmi, Rosé y Simón. Pero yo quisiera que se quedara Olivia y se fuera Candy. Ya Candy ya fue. Ya ella dio todo lo que iba a dar. Ella no tiene justificación con lo que ha hecho para llegar a una final. Pero bueno, si les da la gana de que llegue, la hacen llegar. Hoy una revisión muy corta. Ya lo que quedan son cuatro hurracas guindandos de un cable eléctrico. Ya, no estamos a nada, hermana. ¿Qué sigue? ¿Un capítulo más? Porque ¿qué sigue? Quedan cuatro. Sí. Ok. Creo que quedan tres. Ni idea. Pero bueno, nada, hermana. Entonces ya sí nos despedimos por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te quiero con la vida. Ay, te amo, hermana. Te mantengo al tanto, entonces, de cómo vamos a hacer o qué va a pasar. Sí, sin problema, hermana. Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, entonces ya te amo, hermana. I love you. Te mando. Te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, chicos. Síganos. Hasta la semana que viene. Compartan. Un compartir. Comenten. Un suscribir. Ponte-pela. La tienda de Genesis. Un comprar. Un invertir. Sabes que sí. Los queremos. Bye. Los amamos. Adiós. 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 Adiós.